La verdad es que la esperanza que guardábamos tenía que ver con algunos elementos objetivos que precedían a esta sesión. En principio, el gobernador diciendo que estaba de acuerdo con la paridad integral y diciendo además que había instruido al bloque Forja para que se vote antes del fin de año. La proximidad del nuevo periodo electoral a partir del año próximo, la existencia de cuatro proyectos firmados por 11 legisladores que si bien no habían tenido dictamen, de alguna manera insinuaban que esto podía suceder. Bueno, nada de esto sucedió y además sucedió sin explicación alguna. Así que bueno, nos queda un 2023 que arranca con una nueva demanda de paridad. Si no será para esta elección, será para la próxima. Bueno, incluso legisladoras habían manifestado esto también durante el transcurso del año, en los últimos meses, con más fuerza. ¿Esto tampoco tuvieron ninguna alusión ayer? No, no. Ninguno de los cuatro bloques que habían presentado proyectos hicieron alusión alguna a las razones por las cuales no habían continuado la discusión. Tampoco hicieron alusión alguna a un votando un proyecto de ley en el que declaraban obligatoria la capacitación en los objetivos del desarrollo del milenio de Naciones Unidas que entre sus elementos tiene a la paridad de género. Es decir, una serie de hechos contradictorios, silenciosos y poco explicables que me parece que no somos nosotras las militantes de la paridad quienes debemos dar explicaciones, sino que quien deben darlas son quienes decidieron no darlas ayer en el recinto. Teniendo experiencia, conociendo desde adentro cómo es y acá en la provincia particularmente, ¿cuáles crees que fueron razones para no seguir como estamos y sin modificar esta cuestión tan importante y que, bueno, tanta lucha se viene teniendo hace años? A mí me parece que en el siglo XXI y en el 2022 en particular a ningún dirigente político se le ocurre manifestarse en contra de la paridad porque no es políticamente correcto, porque se ha avanzado en el pensamiento en torno a la participación de las mujeres, con lo cual no lo van a hacer. Lo que sí me parece es que hicieron lo políticamente conveniente para quienes entienden que lo que están disputando es poder y lo que va a estar en juego el año próximo son sus propias bancas. Entonces no están dispuestos a discutir esto. Es decir, no lo dicen en el recinto, pero sí lo dicen en las reuniones entre... en los entretiempos, utilizando términos futboleros.